Atroz asesinato, con un cuchillo enterrado en la siena ya en el cuerpo de un rezandero en Táchira. Historias de impacto, una mujer exige justicia por el asesinato de su mamá en manos de su propio padre. Capturados, desmantelan banda que azotaba a adultos mayores. Justo reclamo, estudiantes fueron amedrentados frente al hospital clínico universitario por exigir vacunas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es 7 de abril de 2021. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones del material que preparamos para ustedes. De inmediato comenzamos con las informaciones del día. La población del estado Táchira se encuentra consternada ante el asesinato de un hombre que se dedicaba a hacer rezandero. El sujeto, de 54 años de edad, fue hallado en su casa con múltiples puñaladas y un cuchillo clavado en la siena. El rezandero Malavida era muy reconocido en el barrio El Paraíso del municipio San Cristóbal. Él sufría de discapacidad. Se dedicaba a rezar el mal de ojo y a secretear. La policía científica presume que el móvil de su asesinato fue el robo. El cuerpo de Adán Torres Rosales, conocido popularmente como Malavida, fue hallado por un sobrino. Entre cobijas, ensangrentado y con un cuchillo en la siena, la víctima prestaba servicios esotéricos y espirituales para gente de pocos recursos. Debido a los elementos de investigación recabados, el 6PC presume que el asesino es un amigo del oxiso. Las muertes violentas o por encargo en Táchira no han cesado, aunque los organismos de seguridad sostienen que el índice de criminalidad ha disminuido considerablemente. Se mantienen los dispositivos por parte de los diferentes organismos de seguridad del Estado, incrementando a partir de esta semana lo que es la presencia de la policía del Estado de Táchira en las diferentes arterias viales. El trabajo de la policía del municipio de San Cristóbal, con lo que es la misión Cuadrantes de Paz, en un lineamiento del ministerio entre las políticas de seguridad, se viene realizando el trabajo con las comunidades. Se pudo conocer que en el lugar fue hallada una pala con la que el agresor golpeó a mala vida. Le metió ropa interior a la boca para evitar gritara y posteriormente le propinó múltiples heridas por arma blanca. En Táchira, Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. Continuamos con sucesos y es que una hija desesperada exige justicia por el homicidio de su madre, que fue cometido por su padre. Maribel Seguanis tenía 44 años de edad. Fue asesinada apuñalada por su esposo, Elio Ramiro Saez, de 50 años, actualmente prófugo de la justicia. ¿Por qué tú aseguras que tu papá mató a tu mamá? Porque fue él el que realizó el hecho y huyó, huyó. Y él lo planificó todo. ¿Lo planificó desde cuándo? ¿Dijo algo? ¿La había amenazado antes? ¿La golpeaba? Sí la amenazó, pero, o sea, dijo que lo iba a hacer, pero a un vecino se lo dijo. El terrible suceso ocurrió en una casa donde vivía la pareja y que está ubicada en Colinas del Ángel, parte alta de Los Teques, capital del estado Miranda. Que él esté libre es lo que más me duele. Que él esté libre como que si nada fuese pasado, no me parece justo. Tiene que pagar por lo que hizo. A Geraldine, el homicidio de su mamá le cambió la vida definitivamente. Ahora tendrá que cuidar de su hermanito adolescente. Cada día le extraño. Mi hermanito vive conmigo. Es muy difícil, es demasiado difícil. Injustificadamente lo hizo. Porque mi mamá era una gran mujer. Una excelente mujer, excelente persona, excelente mamá, excelente abuela, excelente amiga. Miquel Vegas, yerno de la señora asesinada, guarda recuerdos especiales de ella como trabajadora y también como madre de familia. Mi recuerdo con ella son buenos, pues, siempre una buena mujer, una buena suegra, buena madre, buena abuela. Y bueno, es lamentable este hecho, pues, que le hayan quitado la vida de esa manera. ¿Tú presumes también que pudo haber sido él por las razones que dice tu esposa? Sí, sí, no, obviamente fue él. Fue él. No tenemos que buscar otro culpable si fue él porque él mandó mensaje luego de haberlo hecho. Incluso él lo admitió. Mandó un mensaje admitiendo que él la había matado. Los familiares de Maribel Seguanis aseguran que el asesino no ha salido del país y su detención debe lograrse a corto plazo. Tanto Geraldine como las hermanas de la víctima, de Maribel, quienes viven todas en el estado de Trujillo, están a la espera de que la Fiscalía General de la República en cualquier momento se pronuncie y ofrezca las informaciones sobre la posible captura de Helio Ramiro Saez. Sobre quien dicen, hay una pluralidad de indicios que lo comprometen aparentemente y en forma directa con este uxoricidio, es decir, con este homicidio y perjuicio de su esposa. En Los Teques, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día y es que este tipo de casos mantiene conmocionada a la población venezolana. Por eso les consultamos, ¿a qué cree usted que se debe el incremento de la violencia intrafamiliar en Venezuela? ¿A la pandemia o a la crisis económica? Los grupos delictivos ya no respetan a nadie. Los abuelitos en el estado Carabobo fueron víctimas de una peligrosa banda que fue desarticulada por el 6CPC. Los sujetos engañaban a los ancianos, les vendían falsos billetes de lotería. El peligroso grupo delictivo elegía siempre como víctimas a ancianos que transitan solos en la ciudad de Valencia. Una de las asaltantes, una mujer, solicitaba ayuda al adulto mayor, quien inocente y presto accedía a detenerse. Mostrando un falso boleto de lotería, la estafadora solicitaba a la víctima información respecto a dónde podía realizar el cobro del premio. En ese instante, un segundo delincuente entraba en acción. Haciéndose pasar por abogado, ofrecía la ayuda y realizando una llamada en altavoz, se establecía comunicación con un presunto representante de la agencia de loterías, quien en realidad era un tercer integrante de la banda. Tras confirmar el premio, la falsa ganadora del boleto ofrecía una recompensa monetaria al anciano por su ayuda, quien confiado accedía a acompañarla a bordo de un vehículo para retirar el dinero sin saber que una vez dentro sería sometido y bajo amenazas de muerte obligado por el grupo de asaltantes ir a su vivienda y una vez allí robar todas sus pertenencias. ¿Cómo ve usted la seguridad para los adultos mayores acá en Venezuela? Pésima, pésima, más en el transporte público. En este momento aparecen dos y nos atacan a los tres. Le quitan su micro, le quitan el teléfono al señor. ¿Quién nos ayuda? Como dice el chavo. ¿A quién le pedimos ayuda? ¿A dónde está la policía? ¿Quién debe estar en cada esquina? ¿Usted ve alguna? No, por acá no. En toda la plaza. En ningún lado de la esquina hay un policía. ¿Se da cuenta? Hay que llamar a la vigilancia. Hay policías en las vías para la seguridad. Tras una ardua labor investigativa en la parroquia San José, el 6CPC logró la captura de los cinco integrantes de este grupo criminal. Cuatro hombres y una mujer. Desde el estado Carabobo para Impacto Venezuela. Sandino, Ignacio Yaguare. Entre gritos y amenazas por parte de los colectivos, terminó una protesta que tenían los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela frente al Hospital Clínico Universitario. Ellos exigen vacunas para toda la población y también dotación de insumos de bioseguridad para los médicos y el personal que atiende a los pacientes con coronavirus. Aquí en Venezuela urge un plan de vacunación, porque aquí estamos a la deriva. Colectivos que parecieran dominar la seguridad del Hospital Clínico Universitario sabotearon la protesta de los estudiantes quienes están reclamando vacunas para todos los venezolanos y muy especialmente para el personal de salud, que a la fecha ha perdido 430 trabajadores muertos por el COVID-19. Simular con bolsas negras rellenas de papel las bajas del personal de salud contagiados por COVID-19 desató la furia de colectivos del principal hospital de Venezuela. La jefa de enfermeras del Clínico Universitario calificó de amarillista a los estudiantes, asegurando que la protesta altera el orden público. Yo no estoy de parte del amarillismo, estoy de parte de la verdad. O sea, no me vas a atravesar un poco de bolsas negras alterando el orden público, alterando a Venezuela, poniéndolos más ansiosos de los que están, porque estamos atravesando en plena pandemia, entonces vas a atravesar un poco de muertes ahí. ¿Qué va a decir la familia venezolana? Una manifestación que comenzó pacíficamente fue neutralizada por civiles que gritaron improperios contra estudiantes y miembros de la prensa. Son 430 trabajadores hospitalarios muertos de distintas especialidades. La falta de protección es la denuncia recurrente. ¿Por qué el régimen de Nicolás Maduro prefiere gastar millones de dólares en defensas de corruptos como Ale Saab y no gasten vacunas? Hoy el repunte que se está dando es por falta de insumos en los hospitales venezolanos, hospitales sin insumos, hospitales abarrotados, en los que los médicos están, los enfermeros y personal de salud, está en riesgo porque no fue vacunado el 100%. No hay cama, no hay cómo tratar a un paciente, no hay cómo pasarle una solución, no hay métodos, dispositivos de ventilación mecánica para que el paciente pueda respirar relativamente bien y pueda salvarse. En Caracas, Estén Infolibares, somos Impacto Venezuela. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde minuto a minuto estamos presentando información para ustedes. Como narcoestado trató el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, al gobierno de Colombia, él pidió a la ONU que revise los acuerdos fronterizos y los tratados de paz entre Venezuela y Colombia. Venezuela es un estado fallido. No, es Colombia el estado fallido. Ellos dicen que Venezuela es un narcoestado. Por favor, quizá el único narcoestado comprobado, con pruebas irrefutables de este mundo, es el estado colombiano. Así se refirió el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, sobre el gobierno de Colombia durante una rueda de prensa ofrecida este martes en la que informó que pidió investigar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la presencia de grupos armados en el país neogranadino y que estarían presuntamente atacando a la población venezolana. En esta carta extensa, tanto al Consejo de Seguridad como al Secretario General de la ONU, le decimos por todo lo anterior, solicitamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, en uso de las facultades que le otorga el artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas y en el marco de su próxima reunión trimestral sobre Colombia, resuelva investigar las actividades de grupos armados colombianos que, desde el territorio de ese país, ejercen ataques armados contra el territorio y la población venezolana, así como los daños provocados por el recrudecimiento de la guerra interna en Colombia sobre Venezuela. La solicitud incluye la revisión de los acuerdos de paz en Colombia, de los que dijo han retrocedido en los últimos años y de ello responsabilizó al presidente colombiano Iván Duque. E investiguen la violencia colombiana contra Venezuela, la existencia de esos grupos, el total desamparo de la frontera colombiana, cómo eso tiene impacto en nuestra economía, en nuestro pueblo, en nuestra geografía, en nuestra estabilidad. ¿Para qué? Para esta carta, queridos compañeros, su objetivo fundamental es garantizar la paz y seguridad internacionales. Esto lo dice esta carta, desde el primer artículo hasta el último, paz y seguridad internacional. Arreaza también señaló que en otra misiva pidió la mediación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a cargo de México, a fin de que intervenga permitiendo que haya nuevos canales de comunicación para garantizar la paz. Así como hemos ido a Naciones Unidas, le vamos a dirigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a su canciller, nuestro hermano Marcelo Ebrard, le vamos a dirigir una carta en este mismo tenor, en estos términos, para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, México está ejerciendo la presidencia pro témpore este año, bueno, también actúe y logremos tener canales de comunicación y logremos garantizar la paz regional. El canciller reiteró que desde Venezuela se busca garantizar la paz en el área fronteriza, esto a propósito de los recientes conflictos que han surgido en el sector La Victoria en Apure. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos garantizar la paz y seguridad en esta región? Que se termine el conflicto en Colombia, la guerra en Colombia, que haya paz en Colombia, pero que no puedan trasladar ese conflicto a Venezuela. Presidente Maduro lo ha dicho en todos los tonos. Presidente Maduro ha tratado de tender puentes para negociar, tanto con los países garantes como acompañantes que llevaron el proceso con la FARC, como con los países garantes y acompañantes que llevaron el proceso con el ELN para reactivarlo. No ha habido manera, no hay ningún interés. Unos ocho militares venezolanos han perdido la vida en combates con supuestos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la población apureña de La Victoria, de la que el canciller dijo que fue tomado el control por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De igual forma negó que sean seis mil los desplazados de ese poblado hasta Arauquita, en el vecino país, al asegurar que según el Instituto Nacional de Estadística, en esa zona hay exactamente tres mil quinientos setenta y cuatro habitantes. Para Impacto Venezuela, les reportó Ami Torres. Migración Colombia anunció que se podría dar un sistema de protección temporal a los venezolanos desplazados por el conflicto en la frontera. Comez explicó que se está evaluando la vía por la cual esta población pueda acceder al Estatuto de Protección Temporal en caso de que así lo deseen. En ese sentido, manifestó que eventualmente estas personas podrían acceder al beneficio, pero entrarían en las mismas condiciones que los otros migrantes venezolanos que ya se encuentran en territorio colombiano. A juicio de Gómez, Colombia es la primera en promover el retorno voluntario de los desplazados por el conflicto. Sin embargo, están conscientes de que las detonaciones en el lugar continúan, por lo cual ya comenzaron a estudiar de qué manera se puede apoyar a esta población, que según estiman, ya alcanzó los cinco mil desplazados. Desde Caracas, Haitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Vamos al oriente de Venezuela y es que autoridades denuncian que presuntamente algunos trabajadores de la salud no quieren atender a los pacientes que asisten a los centros médicos. Ante denuncias sobre irregularidades en la atención a pacientes, autoridades en Puerto La Cruz instaron al personal de salud a cumplir con su labor. El caso se registraría en la clínica gratuita Nazaret de la Ciudad Portuaria, donde algunos trabajadores de la salud estarían incumpliendo con labores, a pesar de contar con la dotación de insumos y equipos de bioseguridad. Y que en las últimas horas hemos evidenciado un comportamiento irregular de su personal, no atendiendo así a la gente que acude a estos espacios y dejando mucho que desear en la forma en la que ellos están manejando esta situación. Nosotros personalmente hemos acompañado la entrega de dotación, de insumos, de elementos para que ellos puedan atender a la ciudadanía, por lo que les hacemos un llamado y me sumo a la petición de la ciudadanía de que estos profesionales sean capaces de ser empáticos. Respecto a las medidas de bioseguridad y cumplimiento de la cuarentena radical, aseguró que más de 900 personas han sido retenidas preventivamente y sometidas a charlas de concienciación sobre el COVID-19. Además, cerca de 50 locales comerciales han sido sancionados por incumplimiento de medidas restrictivas. El gremio médico alerta que la incongruencia en las cifras de contagios en Venezuela, sumado a la indiferencia de la población, es lo que ha causado el repunte de las últimas semanas en casos de COVID-19. La falta de credibilidad en la administración de Nicolás Maduro ha conllevado a que en Venezuela aumenten a diario los casos por COVID-19. Tanto así que actualmente los hospitales en Venezuela están abarrotados, incluyendo hasta las unidades de cuidados intensivos. Les contamos. La gente, lo que se llama la ciudadanía, ha perdido credibilidad en las autoridades nacionales y el señor Nicolás Maduro, hay que decirlo, con ese poco de cosas que sale en cadena nacional diciendo, por ejemplo, como el Carbativir, que son unas gotas milagrosas, bueno, eso se ha traducido en que la persona no perciba credibilidad en el señor Nicolás Maduro. Esa pérdida de liderazgo y credibilidad lleva a que todo el mundo haga lo que le parezca, como es salir a la calle, no usar el tapabocas, y vemos las consecuencias de un aumento de los casos de COVID-19. Desde este gremio insisten en que los datos del coronavirus ofrecidos por autoridades nacionales no son reales, debido a que con la llegada de la nueva cepa, el número de contagios ha sido más alto. Estamos contabilizando más de 2.500 casos de COVID-19 a nivel nacional e incrementándose por encima de 150 en el estado Lara. Esas son cifras que nosotros llevamos con información recabada de personal especialista en la materia, como son los infectólogos, los epidemiólogos. Con la llegada de la variante brasileña en tres estados del país, el gremio médico alerta que la población en riesgo son aquellos que tengan entre 20 y 40 años. Ya no solo ataca a las personas de la tercera edad, sino a personas jóvenes y origina una serie de eventos a nivel orgánico que inducen a la muerte del paciente. Nosotros tenemos un ejemplo como un animador nacional de Icapela, una persona joven que producto de esta enfermedad fallece y las personas todavía no concientizan que la presencia de COVID-19, tanto a nivel regional como a nivel nacional, nos debe llamar a la reflexión. Los médicos en Venezuela exigen que ambas partes políticas unan sus esfuerzos para así iniciar un plan de inmunización a los habitantes que están en alto riesgo de contagio. Desde el estado Lara a Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. De esta manera llegamos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita para que reciba las notificaciones. También síganos a través de nuestras redes sociales y por supuesto visite www.impactovenezuela.com Información sin censura. Como terminamos la emisión, vamos a hacer uso del tapabocas para protegerme y proteger a mi equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!